La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de Justicia de Chiapas se comprometieron a investigar la presunta explotación de centenares de niños indígenas guatemaltecos en plantaciones de café de esta entidad. En el marco de la presentación de la campaña nacional en contra de la trata, libertad sin engaños ni promesas falsas, los integrantes de ese comité recibieron denuncias sobre el posible delito de trata de personas en su aspecto laboral, por lo que en forma inmediata el Procurador General de Justicia, Raciel López Salazar, el delegado del Instituto Nacional de Migración, Jordán de Jesús Alegría Orantes, y el quinto visitador de los derechos humanos, Edgar Corzo Sosa, se comprometieron públicamente a investigar la situación que viven los niños indígenas de Guatemala. La obligación, ponemos todos los intereses, todos los cuidados de la situación que usted nos acaba de indicar y que está reflejada en la que actuaremos con mucho cuidado y con mucha seriedad por el tema que usted nos está planteando. En este momento le estoy dando instrucciones al licenciado Alejandro Vila, al efecto de que realice la investigación de Cotocene, y respetando, de nuevo, las investigaciones que realiza la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero nosotros vamos a hacer una investigación cadera, con base a esta denuncia pública, que le estoy aquí en el fiscal de migrantes, que se aplique y que trabaje de la mano con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Vigración por Conducto de la Vigración Ferenciata también se suma a las investigaciones administrativas y legislativas que se tratan de revisar y ponemos a la consideración de la autoridad competente el Banco de Datos de Entreadores para el efecto de que sirva de base para las investigaciones que se realicen y con mucho gusto nosotros participamos también en el banco de nuestra competencia. Muchas gracias. 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 Gracias.